Seguimos en nuestra travesía aquí por México y hoy me vine a visitar San Miguel de Allene, ¿quieren verlo? Vean las gasolina que me encontré aquí en la mitad de la calle, vean 24 pesos, que miedo Bueno San Miguel de Allene es uno de los pueblos más bonitos que tiene todo el estado de México Debido a que en el 2017 fue catalogado como patrimonio de la humanidad Y verdaderamente es muy llamativo, muy bonito Los otros culturales que tiene son muy entretenidos Y la verdad la forma más bacana de conocer una cultura es en este tipo de lugares Porque cada vez entras demasiado al país Acabamos de ingresar a una iglesia que de verdad tiene más de 200 años Qué interesante ver como debido a que somos colonizados por los mismos españoles Se parecen mucho a las iglesias de absolutamente toda Latinoamérica Pero esta tiene algo en particular que, wow, lo veo muy real Eso es algo que me gusta mucho de los mexicanos que de verdad viven la historia y se la saben Y si no la saben, la averiguan y la conocen Digo a que culturalmente ellos son muy arraigados a su historia y a su pasado Un dato curioso que acabo de escuchar es que, miren, la infraestructura de todo esto Es de hace más de 200 años Entonces, imagínense nosotros hoy en día El poder de la iglesia te hace tener mío a Dios, etcétera, etcétera Imagínate hace 200 años que no había luz, no había interreno Había cómo informarse y solo había una verdad Que Dios, imagínense esto a las 2, 3 de la mañana Al lado de una iglesia No lo puedo creer el miedo que pude haber tenido en esa época Me iba a que se ve muy, muy antiguo Demasiado antiguo, más de 200 años O sea, que esto sea un cuarto al lado de una iglesia y de estas ilustraciones No puede ser La infraestructura es tan, pero tan antigua Que les ha tocado poner una especie de emaya Para que la estructura no se venga abajo Vean lo viejo que es Miren la maña que tiene para poderla sostener Necesito que me dejen acá abajo en comentarios Y me gustaría saber más de este estado de Guanajuato Le gano Guanajuato Creo que esta lo está diciendo y ven Porque siento que ayer avanzamos 4 horas desde Ciudad de México Y es bastante lejos Y el tipo de personas luce diferente Pero siento que culturalmente es lo más cercano que puedo estar de México Porque en Ciudad de México culturalmente es de muchos países Te encuentras personas de todos lados del mundo En cambio aquí verdaderamente es el mexicano mexicano Bueno pues te quiero informar que aquí en San Miguel de Allende Lamentablemente el entretenimiento no es su mayor fuerte Si no es su mayor fuerte es las cosas culturales De verdad Si tú quieres conocer de a fondo la historia Las costumbres, la cultura de México en general Es un muy buen lugar para venir Porque está lleno de iglesias por todo lado Esta es la cuarta iglesia que visitamos entre ayer y hoy Y absolutamente todas Se nota que en algún momento fueron habitadas y con misas cada día Imagínense lo antiguo que es Bueno, que interesante ver que en cuestión de 6 o 7 cuadras Nos hemos encontrado 6 iglesias Pregunta, si ya se llenarían todas en esa época Bastante interesante Si alguno lo sabe por favor me lo dejan aquí abajo en comentarios Bueno, vinimos al mercado aquí de San Miguel de Allende Vamos a ver que nos depara Algo que estoy viendo diferente de las plazas de mercado de Colombia A las de México Es que aquí tienes la posibilidad de comprar souvenirs Hasta joyería puedes comprar En Colombia si solo lo tienes de frutas, verduras, comida Lo que tú quieras En cambio acá puedes comprar algunos souvenirs Bastante interesante Mi señora, ¿qué precio tiene esto? Hace años no veo esto cuando era pequeña Este, 20 pesos ¿Y tienes de otro, alguno diferente? No, es solamente de madera ¿Solo tienes de madera? ¿Esos de plástico no los tenías? No, sí, pero hasta no tengo Pues madre, hace años yo no veo esto Un trompo ¿De los de metálico no tienes? No Muchas gracias ¿Voy a ir al mercado a comprarme una película? Ah, no, ¿a qué? Voy a ir al mercado a comprar una película Pero bueno, no compramos absolutamente nada Pero es interesante ver como las plazas de mercado son diferentes en todos los países del mundo O sea, poder ir a una plaza como esta A comprar una película, unas gafas Joyas, juguetes, lo que tú quieras Y no solo comía Un dato bastante interesante que me dejó sorprendidísimo De comparativa con Colombia Aquí, vi 542 Ese es el San Miguel No Él era un fraile Ya ¿Por qué el nombre? O sea No, pero el nombre se llamaba Él se llamaba Fray Juan de San Miguel O se puso San Miguel En honor a la... Lo usan, se mueven de bodega, nada Nomás quedó el hueco Se han ido descubriendo a lo largo de las remodelaciones Sí, claro Porque hay casos que no han tocado Y que en cuanto a las vendan, las compren Van a hacer esto Imaginen el dato que estábamos Entramos a un restaurante Y nos estaba contando aquí Uno de los dueños que estaban haciendo la remodelación Y se encontraron con un túnel Vamos a tener una herramienta para destaparlo Porque sí es un atractivo para mostrar Al público y a los clientes Aprender, yo tuve que aprender esto Para transmitirlo Que la gente conociera Y eso es un plus para nosotros Sí, claro, que haya un túnel aquí Y muchos túneles Estos comunican con varias casas Con la iglesia, con la parroquia Estos túneles comunican con varias identificaciones acá en el red La historia dice que Cuando los construyen Todos los se pasaban por aquí Para llevar los minerales Que se encontraban, el oro y todo eso Posteriormente, para 1800 Cuando quiere empezar la independencia de México Ignacio Allende se juntaba con gente Para que no los descubrieran Y se pasaban por los túneles Miren, si vienen acá a la ciudad de San Miguel de Allende Lo típico que ustedes van a encontrar en todas las calles Son sombreros Verdaderamente son muy bonitos De muy buena calidad y vean Tienen el precio de 250 pesos Que 250 pesos vienen siendo unos 12 o 15 dólares Por si acaso Venimos a comprarnos un helado acá En la mitad del pueblo Y miren lo interesante que es El de... Viene como en unas latas Un gancito en cono, por favor ¿Qué serán esos latos? Yo quiero probar Por favor Vean ese sabor Que me voy a pedir Beso de Ángel Nunca en mi vida voy a probar Pistacho, piñón, choco, menta Galleta, chocolate Beso de Ángel ¿Habían escuchado ese sabor? Yo quiero uno de Beso de Ángel Sí ¿Qué es un gafasita? Galleta, por favor Ah, bueno Beso de Ángel Que da sabor maravilloso Vamos a ver a qué sabor ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto cuestan? El conito es 35 Y el vacío es 30 35 son dólar y medio Casi dos ¿Cuánto chile? ¿Tiene más en cono? Cuesta que veo Un básico ¿Chico? Tiene como Más melos Es la mitad del helado Pero sabe delicioso Pero es un sabor que Me gusta Lo tiene más melos Nunca había visto un helado con más melos Y más es encima El sabor de Beso de Ángel ¿Por qué te deja la misma Por favor ¿Por qué te deja la misma Le hice en Beso de Ángel? ¿Qué es? El mantecado también Es muy dulce O sea, le hice en Beso de Ángel Porque es muy dulce Trae Más melos Uvas Cereza, nuez Y Cereza, nuez Y snack Bueno Me recono mi helado Y me traes al lado Del lugar más representativo Que está aquí en San Miguel de Allende Y es Esa catedral Esa catedral En todas las fotos Videos La van a encontrar Me gustó mucho mi helado Un sabor que nunca había probado En mi vida Es lo que más me gusta Viajar Conocer Y probar Cosas diferentes A mi país Vean lo interesante Que las calles Son tan angostas Que pasa el doble vía Pero Siento que cada uno Se gastría con el siguiente Miren Todos pasan Súper armamente cerca Muy cerca Y era obvio Era obvio Porque en esa época Pues no se tenía la posibilidad De tener vías anchas Sino muy anchas Cosas Vean es que Es cuestión de Dos metros para allá Dos metros para acá Como me entran dos carros Por este lado Este restaurante Roma 15 Vamos a ver que tal Miren que bonito tienen en este Súper gurú ¿Qué es más tenia? No yo quiero una Una IPA Una IPA La recomendación que usted ve hace Yo te recomiendo Yo soy de paladar Buenas tardes Yo soy de paladar más fuerte Bueno yo como familia Siempre busco Este paladares más fuertes Pero A veces en cerveza La cerveza no es como Pues las industriales Como Corona Victoria Siempre la cerveza artesanal Es más gourmet No es Perdón que lo diga en este aspecto No es para que te empedes Es dos, tres Y comer y todo Pero hay gente que sí Pero si te gusta la IPA Te recomiendo la IPA Van de recomendar Que me ira para el baño Vamos a ver Miren la infraestructura que tiene Esto es lo más interesante De estar en un lugar Que sea muy antiguo Que logran Conectar lo antiguo Con lo nuevo Y hacen esta belleza Miren Esto es piedra No puede ser Vamos a ver Miren esto Esto es el baño ¿verdad? Sí Y porque Esto es amplio Miren la tiene como esto Vaya Bueno esta fue la cerveza Que me recomendó ¿Cómo se llama? Tiene un sabor muy dulce Hay un momento Que sí sabe que es cerveza Miren como es el menú Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué vamos a pedir? Bueno Esto no tiene un taco de lecho Vamos a ver La verdad Siempre lo he dicho Yo les había dicho Sé la comida mexicana Maika está rebueno Bueno espero les haya gustado Mi aventura por San Miguel de Allén Fue muy interesante ver como Acá podemos conocer La cultura de México Costumbres, comida Desde lo más costoso Hasta lo más caro Me gustó muchísimo Conocer uno de los pueblos Más representativos Que hoy en día Es patrimonio de la humanidad Espero les haya gustado El video No se les olvide Suscribirse acá abajo Y nos vemos en otra oportunidad En otro lado del mundo Hasta luego No se les olvide No se les olvide No se les olvide No se les olvide No se les olvide